Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más aquí en Techless Tops, hoy les voy a traer un video acerca de las diferentes versiones más nuevas del Monopoly y más vendidas en este 2019 a 2020, quédate conmigo para descubrir todos estos Monopolis y obviamente te voy a dar precios para eso, comenzamos ahora. Y bueno empezamos con la lista con Monopoly Clásico, este juego bastante familiar en donde puedes elegir entre 8 tokens, estos jugadores pues tienen que ir comprando propiedades para así poderles comprar casas, hoteles y así cobrar una renta a sus adversarios. El chiste del juego es dejar en bancarrota pues a los otros jugadores, la verdad bastante recomendable, tiene su actualización de este juego el 5 de junio del 2017 y tiene un precio más o menos entre los 300 y 450 pesos mexicanos. El siguiente de la lista es el juego de tronos, así es esta versión de Monopoly en el cual contará con un parlante y este parlante su única función es simplemente escuchar el tema principal de la serie, contará con 6 tokens que ahí estamos viendo en pantalla, así como también contará con 42 dragones de oro y 53 venados de plata, estos los iremos intercambiando mediante monedas que vienen en el juego. Estas monedas pues obviamente cumplen la función de los billetes del juego clásico de Monopoly, también por ahí contaremos con 32 fortalezas y 12 castillos, estos en lugar de casas y hoteles. Y bueno, este juego es muy ideal para mayores de 18 años, ¿por qué? Bueno, la serie como saben de HBO tiene algunas escenas bastante fuertes, entonces creo que por eso es para mayores de 18 años, por ahí las cartas pues obviamente contendrán material para adultos. Entonces, ahí está, este juego pues estará a disposición en México entre unos 800 a 1000 pesos mexicanos, entonces ahí tienes la información mi queridísimo amigo, anímate para conquistar este nuevo juego de Monopoly Game of Thrones. Seguimos con Monopoly Friends, esta versión salió pues bueno, celebrando su 25 aniversario de la serie de TV y este juego bueno, este consta de 6 tokens, los cuales pues cada uno de ellos identifica a cada personaje, por ejemplo, el bolso de mano para Rachel, un sombrero de chef para Monica, una guitarra para Paul, un chaleco o suéter de Chandler, una caja de pizza para Joe y un dinosaurio para Rose. El juego bueno, trata de simplemente revivir las 10 temporadas mientras te mueves por el tablero, en cada espacio pues hace una referencia a una ubicación memorable en el programa, comienza con el primer episodio en el que Monica acepta a Rachel como compañera de cuarto, y bueno le das la vuelta al tablero hasta llegar pues al final de la serie de las 10 temporadas, entonces este juego bastante divertido, igual en la misma dinámica que cualquier Monopoly clásico, este juego lo encuentras alrededor de entre 600 a 700 pesitos mexicanos. Y bueno, llegamos a la versión de Monopoly Toy Story, esta en su versión actualizada de la última película de Pixar, en donde podremos elegir pues a 6 tokens, entre ellos Woody, Buzz Lightyear, Bob Peet, Jesse, Alien y Rex. También viene con sus billetes, pues obviamente con personajes ilustrados de la película de Pixar, y bueno este juego la verdad es igual de con la misma dinámica del Monopoly clásico, en donde pues también las tarjetas que vendrían siendo de la fortuna, se reemplazan por tarjetas de baúl de juguetes de Andy, y tarjetas de cumpleaños, este juego la verdad bastante divertido y ambientado, con la última película de Pixar, Toy Story 4, entonces amigo mío, te la recomiendo, este juego podría costar entre los 500 a 650 pesos mexicanos. Y seguimos con Monopoly Fortnite, este juego de mesa ambientado en el famosísimo juego Fortnite, bueno el chiste es que los jugadores tendrán que sobrevivir pues a los ataques que realizarán sus oponentes, así como también de evitar la tormenta, que también sucede pues en el juego original, este juego está muy bien diseñado, los componentes del tablero pues incluyen lo que son tarjetas del lugar y cofre del tesoro, y pues bueno los jugadores tendrán que ganar puntos de vida en vez de dinero del Monopoly clásico, este juego cuenta con dos dados, el dado normal, común y corriente que tiene números para avanzar entre casillas, y el dado de acción, este permite a los jugadores pues obtener puntos de vida, construir muros, dañar a sus oponentes, etc. El juego pues incluye 27 cartas, las cuales pues son las vestimentas que va a usar tu jugador, 15 tarjetas de tormenta, 16 tarjetas de lugares, 16 tarjetas de cofre de tesoro, 8 tarjetas de muro, y bueno bastante bastante entretenido y pues muy fiel al juego, entonces te recomiendo muchísimo este juego de Monopoly. Este juego tiene un precio aproximado entre los 800 a 900 pesitos mexicanos. Y bueno llegamos a uno de mis favoritos, el Monopoly Gamer, en este podremos encontrar a 4 personajes, Mario, Peach, Yoshi y Donkey Kong. Este juego consta de dos dados, uno de poder que estamos viendo en su pantalla, y otro dado común y corriente para poder ir avanzando a través de los niveles de Mario. Y bueno cada personaje tiene sus habilidades especiales, como estamos viendo en pantalla, ahí vemos a Mario que tiene una habilidad estrella, y una habilidad de monedas, las cuales bueno cada tarjeta, cada personaje pues contará con uno de ellos. Bastante divertido este juego, bastante entretenido para los pequeñines, y también contaremos con las monedas, las cuales encontraremos valores de 5 y valor de 1. Bueno, con estas monedas pues podremos ya sea comprar propiedades o atacar a los jefes, así es, este juego contará con jefes, y bueno la dinámica pues es bastante interesante para atacarlos y así pues ir ganando puntos y ganando propiedades. Este juego lo encontrarás en México alrededor de los 450 a 600 pesos mexicanos. Seguimos con Monopoly Stranger Things, este juego que bueno se basa mediante la serie de Netflix, las cuales pues el tablero consta de diferentes ubicaciones que estuvimos viendo durante la serie en estas 3 temporadas, y bueno tienen 4 tokens, bueno en realidad tiene 8 tokens, pero son los mismos, 4 de forma normal y otros 4, las cuales son en su forma cuando los personajes se van al otro lado en donde se encuentran esos monstruos. Entonces básicamente las reglas son las mismas que cualquier Monopoly, comprar propiedades, poderles agregar casas, luego hoteles, y bueno los billetes siguen siendo normales como en el juego clásico. Básicamente las cartas de suerte se suplen por cartas de luces parpadeantes y las de Boki Toki, prácticamente son básicamente las mismas reglas, y lo interesante es que los tokens brillan en la oscuridad, esto para darle un poquito más de intensidad al juego. Este juego desgraciadamente no se encuentra en español, así que solamente lo podrás comprar por eBay, por Amazon, bueno en tu tienda online favorita, está alrededor de unos 1000 a 1300 pesitos mexicanos. Y bueno amigos, hemos llegado al Monopoly versión Avengers en su última película, este Monopoly constará de 12 tokens hasta ahorita, es cierto, es el Monopoly en donde he visto más tokens, entre ellos estará Hulk, Iron Man, Hawkeye, Viuda Negra, etc. Bueno, este Monopoly la verdad es bastante similar a lo que es el clásico, sin embargo no constará de adquirir propiedades, aquí el chiste del juego y que el jugador es adquirir superhéroes, entre más superhéroes tengas y dinero, pues obviamente serás el legítimo ganador, y si amigo, si está en español y está obviamente en México, así como también en algunas partes de Latinoamérica, es el precio si es algo elevado, lo encuentras entre 1100 a 1450 pesitos mexicanos, entonces amigo mío, ¿vale la pena comprarlo? Claro que sí, porque es una edición de colección, aparte de que son de los Avengers, por favor. Así que amigo, córrele a tu tienda favorita o cómpralo online. Seguimos con Monopoly, edición tramposos, en donde podremos aquí encontrar algo bastante diferente a lo que es el juego clásico, este juego consta de 6 tokens, sombrero, Rex, el carrito, un perrito, un gatito, y bueno, el chiste de este juego y lo más significativo es que consta de unas esposas, las cuales, pues bueno, cada jugador que caiga en una trampa, pues tendrá que ponérselas, y el chiste es que él tendrá que escaparse sin que los demás jugadores se den cuenta, si logra realizar esa hazaña y llega hasta su turno, bueno, él tendrá un premio. Bueno, en este juego tampoco ya no vamos a contar con hoteles, ya nada más serían las puras casas, y pues el chiste del juego es el jugador, pues que tenga más dinero, pues tratando de escapar y saliéndose de tramposo, la verdad, habría que ver bastante bien las reglas para entenderle, porque sí es bastante diferente a lo que es un Monopoly clásico. Este juego lo encuentras entre los 700 a 800 pesitos mexicanos, y sí, está en español y ya se encuentra en bastantes tiendas de México. Vámonos con Monopoly versión Millennial, así es para esos chicos de esa generación que han sido muy criticados por su forma de ser, por su forma de vida, por ser como son, y bueno, es prácticamente lo mismo que cualquier versión de Monopoly, consta de una salida, consta de billetes, consta de propiedades, y bueno, ir comprando y dejando en bancarrota a tus cuates. Este sí es un poquito más fiel a lo que es el juego clásico, pues, de Monopoly, y pues bueno, obviamente habrá las tarjetas de suerte, las tarjetas de propiedades, cambiarán un poquito nada más simplemente lo que es los dibujos, pero en realidad son las mismas reglas. Este juego sí lo encontrarás entre los 400 a 500 pesitos mexicanos, y pues bueno, ahí estamos viendo un poquito de lo que viene siendo la versión Millennial, bastante fiel a lo que es el juego clásico. Entonces, ahí está, para que puedas animarte, recuerda, 500 pesitos mexicanos. Vámonos con otro Monopoly bastante, bastante famoso, es el Monopoly Voice Banking, esta versión la cual, pues ahora, en vez de estar llevando ahora sí que el dinero en tus manos, ahora simplemente lo llevarás electrónicamente presionando, pues, los comandos que tiene en este sombrero que, pues, cuenta con un parlante. Sí, sí está en español, pero desgraciadamente de España. Desconozco si ya esté en versión latinoamericana. Este juego, la verdad, es bastante similar al juego clásico. La única diferencia es que ya no tendrás el dinero físicamente, sino que lo llevará, pues, un accesorio electrónico que es en forma de sombrero. Y, pues bueno, cuando quieras comprar una propiedad, también reconoce la voz, tiene reconocimiento de voz, y, pues, mediante comandos, por voz, este, irá, pues, ahora sí que llevando tu cuenta de cada jugador. Lo malo, pues, es que simplemente son para cuatro jugadores, pues, lo bueno es que ya no tendrías que estar haciendo cuentas en tu mente de cuánto le tendrías que dar a tu contrincante en caso de cobrarte alguna renta o que, pues, tengas que solicitar alguna propiedad. Ya todo será electrónicamente bastante interesante, ¿no? Este juego oscila entre los 800 a 1200 pesitos mexicanos. Y, bueno, ya para terminar tenemos la versión de Monopoly, los Simpsons. Así es esta famosísima serie allá por los 90. Bueno, tenemos su versión para Monopoly, el cual, pues, prácticamente es lo mismo. Tenemos cartas de fortuna, tenemos, pues, los totens que vendrían siendo personajes de los Simpsons, así como también, pues, el típico billete que se utilizará de 1, de 5, de 10, de 20, etc. Entonces, igualmente, tenemos casas, tenemos hoteles y, bueno, consta de 6 totens y la misma dinámica que el classo ahí al que... Y, bueno, ahí estamos viendo, pues, a los personajes. Y, bueno, este producto tiene el precio alrededor de 600 a 800 pesitos mexicanos. Y, bueno, chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado muchísimo y hayas visto las versiones que salieron de último momento y que han sido bien recibidas y bien vendidas. Yo soy Eri González y no me queda más que despedirme, pero también para decirte que me apoyes con tu like, suscribiéndote al canal y no te olvides de activar la fucking campana porque si no, YouTube no te va a notificar de mis videos. Nos vemos hasta la próxima y adiós. ¡Suscríbete al canal!